¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para el niñito más bueno Como soy un niño pobre Lo armaré con lo que pueda Estoy haciendo un belén Para el niñito más bueno Como soy un niño pobre Lo armaré con lo que pueda Adornaré con hierbitas Y algunas flores también La nieve, papel picado Y estrellitas de cartón Estoy haciendo un belén Para el niñito más bueno Como soy un niño pobre Lo armaré con lo que pueda Estoy haciendo un belén Para el niñito más bueno Como soy un niño pobre Lo armaré con lo que pueda Al niño el padre de barro Y a los pastores también El portal con piedrecitas Y el pesebre con aceril Estoy haciendo un belén Para el niñito más bueno Como soy un niño pobre Como soy un niño pobre Lo armaré con lo que pueda Estoy haciendo un belén Para el niñito más bueno Como soy un niño pobre Lo armaré con lo que pueda Estoy haciendo un belén Para el niñito más bueno Como soy un niño pobre Lo armaré con lo que pueda Alíamos dicho Alíamosjo El pañ drives Arriba Arriba Que también Un Buy De las alt stron Neè Me Lu